Si, si, no te preocupes, que las balas vienen ahora. Osea, sin balas no se van a quedar nunca. Aunque son las peores balas, que es lo peor de todo. Pero es que realmente... Las siguientes son de titanio. En este planeta no hay titanio. Perdón. No hay titanio. No hay titanio. No hay titanio. Ya ven, no hay titanio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer todo esto de acumulador! Tengo acá cada breathita. Por ver... Esto fue un himno. Bien. Pero no se asombraron la primavera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Insufficient materials Cuidado ALIZAR Sem tipping ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento en el que se ha ocurrido, se ha ocurrido en el momento en que la energía generada por la Dyson Sphere se ha perdido continuamente. La pierna de energía ha sido muy pequeña para ser notada. Recientemente, estas piernas han aumentado. Se resulta que la lucha de espacial espacial es encrochada en la energía de la Dyson Sphere como un hielo negro. Los materiales de la Dyson Sphere Insufficient material. Los materiales de la Dyson Sphere Los materiales de la Dyson Sphere Vale, poquito a poco. Los materiales de la Dyson Sphere Replication complete. Todo boop boop. Materials. Flight mode. Insufficient materials. ¡Felicidades! ¡Materiales insuficientes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Inhaga! Lambunas No hay material insuficientemente. Mundo de volante. ¡Miren! Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver... Vale... Ay, joder... Tengo hipo. No sé por qué está haciendo otro de estos. Si lo que necesito ahora mismo son... Mientras que hago otras cosas... ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué...